Bienvenidos a todos hermanos, bendiciones, bienvenidos. Estamos acá en nuestra Escuela Dominical en el día de hoy. Bienvenidos a todos los que están acá, los que están conectados en línea, los que verán este video luego. Esperamos que la lección de hoy sea de bendición para cada persona y que podamos aprender en manos de la vida y de los escritos de Salomón, ¿verdad? Ya que sabemos que Dios le dio sabiduría a este hombre y en el día de hoy exactamente es lo que vamos a estar hablando de cómo fue que esa sabiduría vino sobre su vida. Entonces vamos a seguir morar y comenzamos. Amadísimo Dios, le agradecemos Señor por ser fiel, Padre, por ser nuestro Dios, por no desampararnos, Padre, por no darte por vencido en nuestras vidas. Señor, y por siempre estar ahí, leándonos, incluyéndonos y ayudándonos en medio de todo. Padre, en este momento te pedimos, Señor, que bendigas a cada hermano, que bendigas a cada hermana, para de igual manera que te manifiestes en nuestra vida de una gran manera. Habla de nuestras vidas a través de este estudio. Danos entendimiento, Padre, y que podamos aplicar los principios y los valores que aprendemos de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Cristo. Amén. Y amén. Así que hermanos, vamos así mismo a mirar el día de hoy. Estamos estudiando lo que es la sabiduría de Salomón y nos dice la palabra que como heredero escogido para el trono, esta es la esencia, la lección. Como heredero escogido para el rey David, Salomón desempeñó un papel único en la historia bíblica. Su vida y sus escritos nos alientan a buscarle a Dios con todo nuestro corazón. Mantenga esto en su mente, hermanos. Qué fácil debe de ser ser rey, porque es difícil saber que todas las decisiones de un lugar caen sobre una persona. Podemos mirar lo que sería en el sentido de lo que es ser alcalde, o ser gobernador, o ser presidente, ¿verdad? Hay una responsabilidad bastante grande. Pero la vida cristiana, pues, se caracteriza por lo que es el crecimiento del cristiano, el avance y la voluntad y los caminos también del Señor. Entonces, en base a esto, tenemos que entender que este crecimiento es imposible que se produzca a través de nuestra propia fuerza. Necesitamos la ayuda y la investidura del poder de Dios. Y vamos a estar mirando en el día de hoy cómo es que Dios está dispuesto a imponer sobre nuestras vidas esta sabiduría, esta ayuda, esta investidura de parte de Él, cuando nosotros le buscamos en Espíritu y en verdad. Y el hecho, hermanos, esto es bien importante en el mundo que estamos viviendo, porque a veces la gente dice lo opuesto de lo que voy a decir. Esto es gratuito. Gratuito, hermanos. Entonces, en base a esto, pues, podemos también ver que cuando una persona, vamos a decir, desea algo, ¿verdad? Tenemos la costumbre de que en los cumpleaños, cuando una persona cumpleaños, se le pide a la persona que cierre los ojos y que haga un deseo, ¿verdad? Y muchas veces las personas verdaderamente toman esto muy en serio y luego pasan los meses y eso pasa y dice, ah, mi deseo fue concebido o pasó. Imagínese, hermano, que usted tuviera la oportunidad de pedirle un deseo a Dios, uno, uno, sobre uno. ¿Cuál sería ese deseo? Solamente un deseo. Y el deseo no puede ser que tenga diez deseos más. No, no, tiene que ser solamente un deseo. Algunas personas responderían esta pregunta diciendo el carro específico que quieren, el tipo de casa que quieren, ¿verdad? El tipo de compañero o compañera que desearan, unas vacaciones o poder, ¿verdad? Una posición. Y es fácil poder soñar con un objeto o una habilidad, algo material. Pero muchas veces deseamos tener algo aún más valioso que nos ayude a ser mejores padres, amigos o empleados. Y la lección de hoy prácticamente nos va a ayudar, hermanos, a poder entender esto y a poder ver lo que sucede entonces acá en la búsqueda de la seguridad divina, ya que establece la puerta y el favor de Dios. Y en la lectura del día de hoy, hermanos, vamos a mantener nuestras pistas abiertas. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3, 1, 1. Y también Crónicas 29, versículo 1 al 30. Vamos a entender, hermanos, cómo el ascenso de Salón Muerto, cómo fue que pasó y también los desafíos que venían con esto. También reconocer el valor de seguir a los líderes piadosos y en vez de dejarse llevar con la carisma de la gente. ¿Le ha pasado, hermano? Si usted ve el carisma de una persona en un anuncio, en un comercial, y usted termina comprando una cosa que literalmente le convencieron, o usted fue a un lugar a ver un auto pensando que estaba bonito, pero no con el pensamiento de comprarlo en ese momento y de repente se va con el auto y le compró esto y esto y esto y esto más. Fue con la idea de que iba a invertir quizás, que le gustaría invertir no más de 5 mil dólares y termina invirtiendo 8 mil dólares. ¿Le ha pasado? ¿Sí? A veces nos pasan esas cosas en la vida. Y vamos a aprender la importancia de buscar la dirección de Dios. Y también reconocer el valor de la oración y la vida piadosa al experimentar la bendición de Dios sobre, supongo, el texto audio, el versículo clave, nos dice lo siguiente, en Primera de Reyes 3.9, dice así, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar y para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿Quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Que veremos acá entonces. Vamos a comenzar leyendo, hermanos, en Primera de Reyes 3, de 1 a 9. Puedes buscarlo en su Biblia. Y el primer tema de hoy es Salomón, pide sabiduría, para distinguir entre lo bueno y para distinguir entre lo que era malo. Dice así, Salomón 3, de 1 a 9. El Salomón hizo calentesto con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto, que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al monte de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre, David, solamente sacrificaba y quemaba un cienso en los lugares altos e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto, principal y sacrificaba allí. Miro lo caso, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono. Como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí por tu siervo, por rey, en lugar de darle a mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Sí, vamos a ver aquí hermanos que en esta parte este pasaje comienza con una descripción entre lo que es la relación que tenía Salomón con Dios y al comienzo de su reinado. Y esto tenemos entonces nos lleva a entender un poquito mejor la idea de por qué fue que Salomón le pide entonces esta petición a Dios. En este momento de su vida, Salomón era cuidadoso y devoto en su amor por el Señor. Y esto lo impulsaba a que él siguiera los mandamientos ¿verdad? De la palabra del Señor. Y amar a Dios conforme a este amor en obediencia es una parte importante en el Antiguo Testamento. Para que una persona honre a Dios tiene que amarlo, tiene que valorarlo, ¿verdad? Uno honra al que uno respeta, al que uno valora. Y es importante señalar en este momento hermanos que lo que se habla de la palabra amor ¿verdad? Que se refiere a esa misma palabra que está ahí cuando la palabra que se refiere a afecto en esa sección. es el mismo uso de la palabra amor que describe las relaciones íntimas en el Antiguo Testamento. Y estas relaciones abargan el compromiso o la preocupación lo que es el comportamiento en la honra hacia una persona y de sostener una relación. Luego en los próximos versículos podemos ver que no sorprende lo que dice ahí. Salomón ofrece sacrificios no pequeñitos muy grandes delante delante del Señor porque Salomón reconoce quién era este Dios que le está sirviendo y cuando le dice a conocer Dios en este sueño que le concedería lo que quisiera ¿cuánto de nosotros hubiéramos pedido sabiduría? ¿cuánto? Que yo le voy a ser honesto hermano decir que yo hubiera pedido sabiduría creo que la única razón sería conociendo la historia de Salomón porque no es como lo primero que uno le viene a la mente ¿verdad? Hay cosas que uno desea en la vida y son las que a veces quizás toman prioridad pero Salomón se recordó de las muchas veces que su padre había recibido ayuda de parte de Dios y como esa relación el entendimiento y el conocimiento de su padre le llevó a su padre a poder ser exitoso y podemos ver también un vínculo una conexión entre la fidelidad de David y el amor de Dios y esto Salomón lo podía ver también David estuvo lejos de ser perfecto pero una cosa es el hecho de que él amaba al Señor y buscó ser fiel de manera que a través de Samuel Dios lo reconoció como un hombre dice en 1 Samuel 13 14 y Hechos 13 22 tiene un hombre de acuerdo al corazón de Dios mire que bonito que Dios dijera eso de nosotros pero una cosa para que Dios diga eso de nosotros tenemos que ver dónde está nuestra mente dónde está nuestra mente dónde está nuestro enfoque verdad en la vida en qué ponemos nuestros ojos nuestros pensamientos y mirando esto pues podemos ver entonces la importancia hermanos que tiene el poder vivir vidas en las que aprendiendo de la palabra de Dios de las historias de David de Salomón cuando hicieron lo correcto nosotros podemos tratar de aplicar estas cosas a nuestras propias vidas entonces seguimos acá Salomón también reconoció sus propios defectos y él sabía que con su propio conocimiento no iba a poder ser un buen rey entendamos que dice las palabras dice que él es joven ¿cuántos jóvenes aceptan que no lo saben todo? así me ponió ¿verdad? y creo que no sé si usted lo hizo yo lo hice cuando es joven uno pensaba que no lo sabía todo y muchas veces terminamos aprendiendo la realidad de las cosas por el simple hecho de que pudimos ver a través de nuestros errores y aprender a través de ellos ¿verdad? entonces era aunque era joven tenía la responsabilidad de liberar una gran nación entonces él le pidió a Dios lo que necesitaba en vez de lo que quería le dice da pues a tu siempre un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre los buenos y los padres estos tres puntos de énfasis deben de verse juntos porque describen el término de lo que es es la sabiduría mire aquí ser entendido juzgar y discernir entre lo bueno y lo malo esta frase traducida como es traducida la parte acá del último la última parte del versículo como lo que es un corazón entendido que significa prácticamente tener una mente ¿verdad? que escucha y cuando dice aquí el deuteronomio 6 4 al 9 vamos a buscarlo aquí tranquilo deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9 mira lo que dice dice oye pongale atención a esa palabra como comienza oye Israel Jehová es nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que Dios te mandó hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas entonces hermanos cuando dice la palabra oye podemos ver que podría ser comparado como cuando un padre dice a su hijo o una hija oye oígame oígame que implica algo más que lo que es la simple audición física no es solamente recoger y decirlo o recogerlo verdad va mucho más allá entonces esto es una comprensión espiritual lo que se ve acá en este versículo cuando se dice esta frase arraigar de los malamientos de Dios que guía la vida de uno correctamente cuando luego se habla de juzgar verdad habla de la naturaleza práctica de las responsabilidades de Salomón que tendría que supervisar las necesidades diarias de la nación resolver disputas entre los ciudadanos verdad también problemas proteger la nación de los enemigos y él reconocía que necesitaba la ayuda de Dios para estos asuntos de igual manera también discernir entre los buenos y los malos ya que era indispensable para Salomón ya que este conocimiento abarca tanto lo práctico como de igual manera lo espiritual y la seguridad hermanos del pueblo de Israel iba a depender directamente del tipo de relación que Salomón iba a tener ahora así quiero enfocar aquí una parte que fue el hecho de que Salomón entendiendo la tarea que tenía en mano él le hace esta petición a Dios pero a pesar de él hacer esta petición a Dios el enfoque estaba en la tarea que él tenía Salomón tenía una responsabilidad escuche esto separado como ser humano como hombre en cuanto a lo que era el Señor y la relación que tenía él con Dios así que en otras palabras hay personas que son muy buenas haciendo una tarea o una función pero las relaciones interpersonales no son buenas así que eso hay que mantenerlo en mente mientras estudiamos la vida de Salomón verán por qué luego si no conocen esa parte que sucede con los errores que luego terminan cometiendo así que palabras para reflexionar qué significa amar a Dios y cómo cambia la vida de una persona al expresar su amor hacia Dios y cómo dice un cristiano hoy la diferencia entre lo bueno y lo malo no sé si alguien quiere compartir sobre estas preguntas que tenemos acá amar a Dios para usted significa algo para mí puede significar algo diferente una frase que creo que podemos terminar mucho sería la siguiente cómo puedo yo mostrar amor a Dios si yo hago blanco 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 ¿verdad? muchas veces balanceamos o igualamos la definición de lo que significa amor conectado y alineado directamente con los que son Lars acciones entonces la segunda parte hablamos acá de la sabiduría del entendimiento la segunda de crónicas dos del uno al diez donde dice así que Salomón hijo de David fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y le engrandeció sobremanera y convocó Salomón a todo Israel a los jefes de millares y de centenas a jueces y a todos los príncipes de todo Israel jefes de familias fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había el lugar alto que había en Gabaón porque allí estaba el tabernáculo del reunión de Dios que Moisés el siervo de Jehová había hecho en el desierto pero David había traído el arca de Dios de Kiriá en el lugar que él le había preparado porque él le había levantado una tienda en Jerusalén así mismo al altar de bronce que había hecho de Salel hijo de Uri hijo de Uri estaba allí delante del tabernáculo de Jehová al cual fue a consultar Salomón con la asamblea subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo del reunión y ofreció él mi holocausto y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo pídeme lo que quieras que yo te dé y Salomón dijo a Dios tú has tenido con David mi padre gran misericordia que a mí me has puesto por rey en lugar suyo confírmese pues ahora oh Dios tu palabra la de David mi padre porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el pueblo de la tierra dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo porque quién podrá gobernar a este pueblo tan grande entonces hermanos este pasaje es semejante al que leímos al principio en un aspecto de una aclaración clavo encontramos la mención directa de lo que es la palabra sabiduría y es importante entender que en segunda de crónica se escribió siglos después de primera de rey cuando el pueblo regresaba del exilio babilónico para encontrar una ciudad un muro y un templo que necesitaban reparaciones urgentes porque habían sido destruidos así que sus palabras se enfocaban enfáticamente en la fidelidad del pacto de Dios con su pueblo a lo largo de una historia recordándole al pueblo hermanos que Dios había sido fiel y que si le eran fiel ellos él restauraría a su pueblo nuevamente también podemos ver donde Salomón pidió esta sabiduría y que a través de la historia de Dios podemos ver que ciertamente Salomón está buscando ejercer la sabiduría en cuanto a lo que es la dirección del pueblo de Dios y vamos a ver también como es vista la sabiduría en el Antiguo Testamento en el libro de Ecclesiastes hermanos es uno de los temas más esenciales ya que Salomón que es el maestro busca el significado y el propósito de la vida en Ecclesiastes anota por ahí Ecclesiastes 1 13 y del 16 al 18 el capítulo 7 versículo 12 el versículo 19 y el versículo 23 el capítulo 7 de Ecclesiastes también y luego el libro de Ecclesiastes podemos ver también una amplia instrucción de la sabiduría explicando que Dios es la fuente verdadera de la sabiduría y esto lo pueden leer lo que es por ahí ya que el tiempo nos avanza en Proverbios capítulo 2 versículo 6 también nos enseña que vale la pena buscar la sabiduría en Proverbios 3 13 y también nos enseña que está íntimamente relacionada con una vida piadosa en Proverbios capítulo 4 versículo 11 y el temor del Señor nos instruye en sabiduría también puede referirse la sabiduría a una cosa una habilidad práctica como lo muestras en Éxodo 31.6 pero realmente se enfoca más en el intelecto verdad y el carácter de una persona las mujeres y los hombres saben lo que es la naturaleza en los tiempos que viven y pueden diferenciar y servir entre lo que pasa a su alrededor así como la manera adecuada de responder y podemos ver que las decisiones que Salomón tomó hermanos encuentran su reflejo en el Deuteronomio capítulo 4 versículo 6 como leímos en esos minutos y el hecho de que la sabiduría es perjudicial hermanos también conduce a lo que es el crecimiento espiritual entonces podemos ver acá estas preguntas de reflexión sobre la salud del entendimiento mediten ellas cuáles son algunas formas prácticas que el discernimiento espiritual marcará una diferencia en su vida si tenemos discernimiento espiritual cómo nos va a ayudar esto en nuestra vida y de qué maneras específicas puede crecer la sabiduría que viene a sí mismo de Dios mediten esa pregunta hermanos y la aplicación hacia su propia vida y si alguien quiere añadir algo con toda libertad por favor nos deja saludar segundo tema es Dios da sabiduría y más Salomón solamente pidió sabiduría pero Salomón recibió sabiduría y más esto lo vemos en segunda de crónicas 1 del 11 el 17 que vamos a leer aquí segunda de crónicas 1 del 11 el 17 dice así y dijo Dios sabiduría por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas bienes o glorios ni la vida de los que te quieren mal ni pediste muchos días sino que ha pedido para desaludir ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey sabiduría y ciencia te esotada también te da riqueza tienes mi gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti ni tendrán los que me encantan después de ti y desde el lugar que estaba en Cabaón delante del tabernáculo de Rótimo volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel y juntó Salomón cargos y gente de a caballo y tuvo mil cuatrocientos cargos y los semijinetes los cuales puso en las ciudades de los cargos y con el rey en Jerusalén y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedra piedras y cerro como cabraíros de la se pera en abundancia y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y bien sus pinos de Egipto para Salomón y subían y compraban en Egipto un carro por seiscientas piezas de plata y un caballo por seiscientos por ciento cincuenta y así compraron por medio de ellos todos para todos los reyes de los ateos y para los reyes de Siria así que podemos ver hermanos que los pasajes que acabamos de considerar son buenos ejemplos del impacto de la sabiduría cuando está bien el sismo directamente de Dios Salomón fue bendecido en maneras en maneras tangibles verdad que podía tocar y experimentar y lo que él pidió no fue algo tangible él pidió algo que no puede ser tocado con una sabiduría la respuesta de Dios a la bendición de la sabiduría hizo que Salomón verdad pudiera ser partícipe de otras áreas tangibles en su propia vida y como nuevo ley Salomón tenía muchas necesidades válidas y también deseaba que su nación prosperara la respuesta de Dios de Salomón en el segundo de crónicas uno del once al trece demostró que él de hecho a menudo le da a su pueblo mucho más de lo que pide o incluso imagina debido a que Salomón quería servir a su pueblo entonces Dios enriqueció a Salomón y a la nación más allá de su comprensión en ese momento había beneficios prácticos en esa riqueza que ahora le daban hermanos seguridad también al pueblo porque mire esto como líder Dios le bendijo y al Dios bendecirle como líder y al bendecir la nación las bendiciones fueron no voy a decir compartidas fueron distribuidas desde arriba hacia abajo también verdad cada cual recibió por la obediencia del líder en este momento podemos ver también que las ciudades de los carros han sido identificadas como Azor en el extremo norte y neguido en el fértil valle de Jezreel y también en la tierra de Manasés y Jezreel en las zonas de tierras del bajo oeste y hermanos este era un lugar que estaba extremadamente bien fortificado y ocupaba una área estratégica y esto traía una gran protección y seguridad estratégica hacia el pueblo de Dios también se narra la gran riqueza que acumuló entonces Salomón y este terreno alrededor de Jerusalén que es rocoso proporciona una imagen que lucraba la abundancia de oro y plata el cerro era escaso y necesitaba ser importado desde el IVA y por esto había un suministro abundante que indicaba una gran riqueza en otras palabras donde estaba Salomón no había no había mucho de este material ¿verdad? del cerro pero si usted lo que la viva al visitar a Salomón iba a haber mucho cerro porque lo habían comprado y lo habían importado desde el IVA entonces también se destaca especialmente la utilización de la ubicación estratégica de Israel como puente terrestre entre los grandes reinos de África Asia y Europa la nación estaba fuertemente posicionada para el comercio y también para los impuestos los caballos de Egipto también eran cosas muy muy apreciadas muy valoradas y Salomón pudo acumular un gran número de ellos para comercializar utilizando los ricos pastos de la región tenía un área fértil donde había mucha grama mucho pasto que crecía y así podía alimentar muchos animales y mientras más animales más trabajadores más importación ¿verdad? y exportación podía hacer al llevar y atraer y es importante captar hermano que estos versículos nos dicen más allá la información del ogro la paz de los caballos ¿verdad? Dios dio a Salomón otro tipo de riquezas otro tipo de bendiciones que él no había pedido que podríamos llamarle bendiciones por venir delante de él con un corazón humilde y vemos acá ¿cuáles son algunas formas en que la sabiduría divina lo ha equipado a usted para cumplir con el llamado de Dios en su vida vamos a mirarlo de esta manera ¿qué le ha dado Dios a usted? ¿verdad? en su personaje en su carácter que le ayuda a usted en el llamado de Dios en su vida y algunas personas pueden decir pero yo no sé cuál es el llamado de Dios en mi vida hermano si usted no sabe cuál es el llamado de Dios en su vida vamos a sí mismo a pedirle a Dios que ahora para que se lo revele Dios a usted hay veces que hay personas que quieren hacer esto pero Dios quiere que hagan esto entonces tenemos que verdaderamente enfocar la atención en lo que Dios quiere para nuestra vida y si no sabemos lo que es mientras tanto hermano seguimos con la gran comisión que es ir y predicar el evangelio por todas las naciones así que eso es una responsabilidad que tenemos todos ¿ok? ¿y cuáles son los riesgos de no buscar la sabiduría en tomar decisiones claves? ¿me dicen eso hermanos? creo que podremos decir todos de alguna manera en algún momento que hemos hecho esto y que tomamos decisiones a la ligera como decimos en español y hemos tenido que pagar las consecuencias y aprender de esa manera segundo tema el segundo tema de aquí es sabiduría para responder en adoración disculpen la palabra adoración si no es adoración ah y se encuentra en en primera de Reyes 3 de 10 al 15 dice lo siguiente ¿me enseñan algún comentario? como le dije hermano no dejan saber dice así la palabra de Dios le agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto y le dijo Dios ¿por qué has demandado esto? no pediste para ti muchos días ni pediste para ti riqueza ni pediste la vida de tus amigos sino que le mandaste para ti inteligencia para el juicio y aquí lo he hecho conforme a tus palabras es aquí que te he dado un corazón sabio y entendido tanto como no había habido antes de ti como otro como tú y después de ti se levantará otro como tú y aún también te he dado las cosas que no pediste riqueza y gloria de tal manera que entre los días ninguno a ninguno haya como tú en todos tus días y si estuvieras en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como tuvo David tu padre yo alargaré tus días cuando Salomón despertó vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también un panquete a todos sus siervos así que hermanos y reunirnos las bendiciones de Dios es una respuesta a la petición de Salomón y cuando recibió verdad esta respuesta esta bendición él lo que hizo fue adorar a Dios nosotros tenemos que buscar adorar a Dios verdad hay veces que hacemos peticiones y nos ponemos y nos ponemos a esperar no entendemos hermanos que Dios quiere verdad que oremos que confiemos y que también practiquemos la fe vamos a agradecerle a Dios por las cosas que está haciendo hay momentos hermanos en la vida que quizás no parece ser con nuestros ojos físicos que Dios está obrando pero si lo está haciendo amén entonces podemos ver acá también que la respuesta de Dios a Salomón estuvo acompañada de un mandato importante Dios se agradó de la petición de Salomón mostraba consideración hacia otros y también mostraba humildad de parte de Salomón ya que pues Dios le da la sabiduría y el entendimiento para poder gobernar y la inteligencia para también oír juicio y eso también se refiere a la capacidad que le dio hermanos para poder discernir ¿verdad? un resultado justo en situaciones difíciles y además de la bendición hermanos de una larga vida dependía de buscar y obedecer a Dios entendamos esto hay una palabra clave en ese versículo no es lo que leímos ahora que dice y si dice y si voy a buscar aquí y si anduvieres en otras palabras Dios le da la promesa pero tiene una conducción nosotros a veces queremos que Dios obre Dios haz lo que te pedimos pero nosotros no vamos a hacer nuestra parte y no es así van a haber momentos hermanos donde Dios nos va a dar ¿verdad? pero van a haber momentos donde Dios nos va a dar y va a esperar de nosotros ciertas cosas y tenemos que estar dispuestos a seguir a aplicarlas y también hermanos entender que Salomón despertó no se cuenta de que Dios le ha conseguido esto y rápidamente muestra a través de la adoración ¿verdad? lo que es ofreciendo esto es holocausto y al hacer esto él reconoció a Dios como proveedor y buscó las bendiciones de paz salud y prosperidad que solamente podían venir directamente de Dios así que podemos meditar en estas preguntas examinar el énfasis que pone tanto en la bendición como en la obediencia ¿es esto un énfasis equilibrado? ¿cómo podría crecer en su compromiso con la obediencia? ¿y de qué manera hermanos honramos y adoramos a Dios por sus bendiciones en el día de hoy? Pregunta para reflexión y el último tema una muestra de la sabiduría dada por Dios una situación exigida discernimiento esta historia es conocida por gente que ni van a la iglesia vamos a ver si usted la conoce si se acuerda 1 de Reyes 3 16 al 22 dice así en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras ¿qué significa rameras? ¿se acuerdan que son rameras? y el nivel que son rameras ¿se acuerdan? rameras son sí mister Quiñones prostituta prostituta muy bien gracias dice y se presentaba delante de él y dijo una de ellas ah señor mío yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa aconteció al tercer día después de dar a luz yo que esta dio a luz también y morábamos nosotras juntas ninguno de fuera estaba en casa sino nosotras dos en la casa y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él así que ella como cuando se volvió se acostó sobre el niño y se levantó la mujer y se levantó media noche y tomó a mi hijo junto a mí estando yo y siendo durmiendo y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo es aquí que estaba muerto pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz entonces la mujer dijo no mi hijo es el que vive y tu hijo es el que ha muerto y la otra volvió a decir no tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive y así hablaba delante del rey así que los pasajes que consideramos acá son ejemplos de los que muestran el impacto de la sabiduría que Dios le había dado a sí mismo a Salomón la respuesta de Dios de la petición de sabiduría hizo entonces que Salomón pudiera juzgar dirigir corregir y también instruir al pueblo de la mejor manera y así ha faltado esa sabiduría hermanos para poder hacer esto ahora mismo mire hermanos todas las guerras que nos rodean las guerras que han pasado y muchas veces hermanos todas han pasado literalmente por parte de conocimiento personas que se han dejado llevar en sus vidas por una cosa o por otra que muchas veces son intereses propios no son intereses que son verdaderamente necesarios ni importantes para las propias naciones entonces podemos ver aquí una descripción de las fuerzas que Salomón acumuló a través de su riqueza como habíamos dicho y incluyeron todas esas adquisiciones que él había hecho empezó también a regarse la voz ¿verdad? de este hombre de su sabiduría hermanos y venía la gente y por eso vemos que vienen entonces estas mujeres acá también entonces además de la bendición de una larga vida que se obtiene a través de lo que es la obediencia vemos acá que estas dos prostitutas reclamaban lo que era la maternidad del mismo bebé y estas prostitutas hermanos son muy por dónde para esta historia porque demostraban que Salomón estaba dispuesto a ayudar hermanos no solamente a los miembros de la sociedad de arte sino también a considerar a las prostitutas miembros de bajos ¿verdad? de lo que es la sociedad en aquellos momentos ese era un tema de justicia ya que la clase más baja de los ciudadanos de Israel merecía tanto respeto como las clases altas también de Israel Salomón tendría que juzgar en este caso que parecía prácticamente entonces imposible de discernir correctamente ¿cómo voy a saber cuál de las dos era la madre de ese niño? entendamos hermanos no había ADN ¿verdad? no había certificados de nacimiento con fotos como los que quizás o pruebas físicas que quizás hubieran existido en el día de hoy entonces ¿qué nos dice esto hermanos en esta historia acerca de lo que es la justicia de Dios? ¿y qué factores podrían tender a tender a nublar el juicio de una persona en la actualidad? ¿y cómo podemos estar seguros de actuar con justicia para con todas las personas? pero hermanos miramos esto y nos hace reflexionar verdaderamente nuestra aplicación de lo que es la sabiduría hay veces que sabiendo no actuamos y hay veces que las cosas que nos rodean hermanos en nuestra vida en vez de llevarnos y acercarnos hacia Dios nos aislan o nos alejan y el último tema hermanos en una muestra de la sabiduría de por Dios es la solución sabia y justa una solución sabia y justa miremos lo que pasa entonces aquí al final de su historia en primera de reyes el rey entonces dijo esta dice mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto y la otra dice no mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive y dijo el rey traemos una espada y trajeron al rey una espada en seguir el rey dijo partir por medio del niño vivo y dar la mitad a la una y la mitad a la otra entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo ah señor mío dada este el niño vivo y no lo matéis mas la otra dijo ni a mi ni a ti partidlo entonces el rey respondió y dijo da a da a aquella el hijo vivo y no lo matéis ella es su madre y todos y trajeron yo aquel juicio que había hablado que había hablado el rey y temieron al rey porque vieron que había en el sabiduría de Dios para juzgar así que nada la primera vez que leemos la historia su clímax ¿verdad? en primera de rey en capítulo 3 puede ser alarmante casi extraño ¿verdad? es el concepto pero debemos de comprender lo que está sucediendo aquí después de Salomón reafirmó el problema que es una cosa buena de los problemas ¿verdad? está seguro que todo el mundo entiende bien lo que está sucediendo y entonces pide una espada probablemente un espadachín ¿verdad? profesional en ese momento y luego dio una orden sorprendente cuando dice partir por medio del niño y diría la gente ¡Wow! pero mire cómo este rey va a partir a un bebé esta sabiduría piadosa de parte del rey muestra verdaderamente y ayuda a mostrar verdaderamente quién era la madre real y el versículo 26 presenta lo que es la conclusión del asunto cuando lo que es la verdadera madre inmediatamente ofreció entregar a su niño para que viviera ¿verdad? mejor vivo y yo saber con que sea mi hijo está vivo y muerto mientras que la otra madre una actitud indiferente y es posible y es posible que la madre haya actuado por dolor amargura o quizás hasta la crueldad pero la otra pidió así que mataran al niño para que ninguna de las dos lo tuviera en otra plaza se murió mi hijo porque se muere el cuyo también qué tristeza y esta sorprendente resolución solidificó la admiración del pueblo por el rey y la sabiduría de Dios sobró a través de Salomón y también hermanos nos dará poder y dirección conforme les servimos la decisión más sabia que podemos tomar es buscar el noción de Dios para nuestra vida en el día de hoy entonces las últimas dos preguntas de reflexión hable de un momento en que Dios dio sabiduría en una situación difícil o sea si quisiera compartir por los que están acá un momento donde usted le pidió a Dios sabiduría y Dios le guió muchas veces estas decisiones donde pedimos sabiduría están conectadas directamente con lo que es el tiempo Mr. Quiñones yo siempre le pido sabiduría a Dios en mis acciones pero yo pienso que es el Espíritu Santo el que te guía porque por ejemplo no es que lo escucho como le explico sino como que me llegan pensamientos y yo pienso que eso es el Espíritu Santo que te está diciendo no lo hagas así o sea porque como dijo usted al principio a veces uno quiere escuchar la voz de Dios y no la escucha o no sabe para qué propósito tiene uno aquí pero yo pienso que el Espíritu Santo de alguna forma te guía o te dice no te metas por aquí o te impide que tomes esa decisión a veces uno se pregunta muchas veces eso señor Dios mío que hago o como te escucho yo sé que es a través de la palabra uno tiene que buscarlo por la palabra pero se le llena a uno la cabeza de muchas dudas pero yo sé que el Espíritu Santo de alguna forma te lo muestra pero uno con tantos pensamientos con tantas cosas no lo escucha no abre el entendimiento es muy verdad y lo que dice usted el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a discernir siempre y cuando nosotros le hablamos nuestra vida a Dios para que venga a morar y una cosa una cosa bonita que usted dice en mi libro es el hecho de que no es que usted le pidió sabiduría a Dios para una decisión sino que en muchas decisiones verdad y en nuestra vida cotidiana debemos de buscar lo que es la sabiduría de Dios hermanos porque muchas veces cuando estamos en base a nuestra propia nuestra propia conspicencia nuestros propios deseos sin verdaderamente saber y entender lo que estamos a veces pidiendo hermanos mire le voy a decir un poquito irónico yo le agradezco a Dios por no concederme todo lo que yo le pedí de verdad que se lo agradezco es una de las cosas por las cuales más agradecida estoy y te pido por decir pero y como es eso hermanos porque luego de que yo quizás pedí algo y deseé algo verdad y dije pero que sea tu voluntad señor verdad y no mi voluntad eh pude ver que si hubiera tenido yo eso me hubiera pasado eso me hubiera recibido yo ese esa bendición entre comillas quizás lo que yo vi que pasó con esta otra persona en esa situación me hubiera pasado a mí por ejemplo y por eso puedo decir verdaderamente que le agradezco a Dios porque a través de la sabiduría de él hemos podido tomar decisiones y no que siempre sean las decisiones hermanos perfectas verdad pero regresamos a ese punto de intimidad con Dios para que podamos seguir creciendo diariamente y entonces cuando vemos acá lo que es el Ministerio de la Acción esta semana vamos a a practicar estas cosas pero antes vamos a resumir ¿por qué nos dice Dios entonces durante esta lección? se ha dicho hermanos que la sabiduría significa cultivar una forma particular de pensar y luego vivir en consecuencia la sabiduría es el medio por el que aplicamos correctamente lo que es la palabra de Dios y la aplicamos hacia nuestras acciones y decisiones diarias pues en esta lección hermanos estamos vamos a decir aplaudiendo a Salomón por pedirle a Dios que le diera sabiduría en lugar de cualquier otra cosa y vemos como Dios continuó bendiciéndole después de haberle dado la sabiduría así que esta semana vamos a cultivar el hábito de pedirle a Dios regularmente sabiduría y ¿qué podemos hacer esta semana? vamos a animar a alguien que lucha por encontrar el plan de Dios para su vida vamos a recordarle que eres el que nos da la dirección y que podemos tener también su poder y autoridad cuando le seguimos también hermanos una vista de las habilidades que Dios le ha dado a usted después ore pidiendo oportunidades para usarla Dios me has me has permitido que yo pueda ser servicial abre una puerta para que yo pueda servir ok y también ore para que Dios lo ayude a crecer en sabiduría para bendecir a sus amigos sus familias vecinos e incluso a las personas que todavía hermanos no conocen la semana que viene hermanos vamos a estar hablando de la construcción del templo no se pierda hermanos ese estudio va a estar muy muy bonito ya que habíamos hablado anteriormente verdad del templo y el deseo que tenía David de construirlo pero ese ese beneficio verdad esa bendición de construir le va a caer sobre Salón honoremos amado Dios te agradecemos padre por este pueblo dominical te agradecemos señor porque hasta aquí señor tu palabra nos indica que tenemos que buscar de ti que tenemos que venir humildemente delante de ti señor habla nuestras vidas y guía nuestros pasos espíritu santo damos discernimiento y ayúdanos a poder diferenciar entre los buenos y los malos a diferenciar entre el camino que quieres que sigamos y el que no quieres que sigamos por algo de la honra tuya te agradecemos esto señor y tu palabra continúa tocando vidas renovando revitalizando señor y restaurando en el nombre de Jesús pedimos esto mi Dios amén que Dios les bendiga a todos grandemente bendiciones gracias